el día de ayer anabel hernández publicó en milenio una serie de reportajes sobre esta entrevista que le hizo al mini league en los primeros días de este mes son varios son 3 4 5 6 7 8 son 9 reportajes donde habla de todos los hijos del chapo de iván de alfredo de ovidio de joaquín habla también de la actitud que tienen ellos vamos los conoce vivieron juntos durante mucho tiempo desde la adolescencia se conocían y los describe según el mini league quién sabe que de todo lo que diga sea verdad y que sea mentira en qué parte se exagera porque pues está en su papel ya que ahora pues es testigo protegido dice una cosa interesante dice que no piensa regresar a méxico porque está seguro que si regresa méxico lo van a matar y tiene razón si regresa méxico lo van a matar porque él es el que ha estado ayudando a ponerle el dedo a varios del cártel de sinaloa podría ser incluso que hasta por medio de él hayan llegado a ovidio pero bueno voy a ir subiendo cada uno de estos en vídeo cuando no sé cuando habla de iván cuando habla de alfredo los vamos a compartir aquí pero hay uno en especial de estos reportajes de anabel hernández que estaba bastante interesante habla sobre la amistad que tiene el famoso peso pluma el que les quería llevar el payaso este de la secta si quedaba como candidato en coahuila guadiana que quería llevar a peso pluma se acuerdan bueno pues dice que este personaje peso pluma es muy cercano al nini al que es jefe de seguridad de los chapitos y describe al nini como como un monstruo la verdad jazán emilio cabande laija así se llama mejor conocido como peso pluma es cercano a néstor isidro pérez alias el nini el jefe de seguridad de los chapitos en esta entrevista que le dio a anabel hernández describe cómo es la relación entre el cantante y los hijos del chapo dice que el peso pluma es uno de los amigos más cercanos de néstor isidro pérez alias el nini jefe de seguridad de los chapitos que está en la lista de los más buscados por la dea por revelar datos que permitan la captura de este individuo la dea ofrece una recompensa de tres millones de dólares dice el mini league que el nini recibe órdenes directas de iván archibaldo guzmán salazar el chapito según lo que él asegura y dice que fíjense cómo cómo lo describe al nini como un trastornado que asesina por puro pasatiempo así lo así lo menciona en sus inicios el nini quería ser contratado por el cártel de sinaloa como sicario por lo que solía circular en las madrugadas por las calles de culiacán y mataba personas al azar trabajadores deportistas que se encontraban en la vía pública en un informe de la secretaría de la defensa nacional que está fechado en 2020 responsabiliza al amigo de peso pluma al nini y a sus sicarios de haber participado en aquel ataque que ocurrió el 30 de septiembre de 2016 en el que mataron a cinco militares y quedaron heridos 10 además lo responsabiliza el ejército de las acciones violentas ocurridas para liberar a ovidio el 17 de octubre de 2019 en el llamado culiacanazo dice que en la época en la que el mini league era parte del cártel sus principales vicios eran el alcohol y despilfarrar dinero contratar a los grupos musicales de famosos en su constante interacción dice que se encontró con muchos artistas que se mimetizaron con el mundo del narcotráfico y le preguntan abel hernández detrás de la historia de peso pluma que hay realmente tiene contacto con los chapitos si más que nada con nini va le toca tiene comunicación favores como cualquier favor ya sea como préstame un auto golpea aquel porque te digo decía el mini league a veces los músicos se creen que son otra cosa y no son políticos o son narcotraficantes esto es más o menos lo que revela después hace una especie de descripción de la forma en que el mini league mata o mataba a la gente es una es una barbaridad fíjense dice que el mini league quería trabajar más bien el mini perdón quería trabajar con él con el mini league y que andaba con el chofer del mini league y que al chofer del mini league lo quería impresionar para que le dijera a su patrón que con él podía contar que podía hacer lo que fuera dice lo narra según su secretario así le dice el mini league dice que en los inicios así dice el mini league en los inicios de nini me pedía trabajo a mí tenía amistad con mi secretario era un niño estaba chaparrito flaquito era un niño su secretario sigue relatando mini league le dijo un día este morrillo dice que él quiere y que él hace lo que le mandes pero cuando lo veo dice el mini league es como un niño de secundaria no me acuerdo cuántos años tenía pero de físico era un niño de secundaria es medio chaparrito y flaquito y tenía la cara de niño entonces el nini se ofrecía de secretario pero mini league no quería contratarlo y entonces él para demostrar su valor andaba en una camioneta a las 4 de la mañana y él estaba hablando con mi secretario y le decía ira güey escucha para que veas que yo lo que me pongan a hacer y se estacionó y de pronto se escucha un grito porque su secretario estaba grabando hey ven que hubo qué andas haciendo era como un albañil o algo así porque le dijo yo voy aquí para chambear le habría dicho esta persona a ok le dijo el mini el nini perdón y comenzó a dispararle y entonces arranca la camioneta y le dice al secretario del mini league escuchaste acabo de matar y ahorita me voy a encontrar otros tres ya mi secretario le dijo te van a matar por hacer eso y dijo no para que veas dile a tu patrón que para que vea que yo me animo al que me pongan yo me animo y después mató a un doctor que estaba haciendo ejercicio igual en la mañana como a las 5 de la mañana y dice el mini league desde ahí lo tengo odiado o sea que lo odia a partir de que empezó a hacer esto es interesante la vida de este criminal dice oscar noé medina gonzález alias el panu es uno de los principales operadores de iván líder de los chapitos igual que el nini está en la lista de los más buscados por la dea y se ofrece por él una recompensa de cuatro millones de dólares y lo que sea de cada quien porque yo acepto lo mandaban a hacer cosas y las hacía mata a aquel y decía si no preguntaba ni por qué o cómo él sólo iba y lo hacía entonces iván lo jaló con él panu ya salió mal con nini porque nini se alborotaba mucho y quería andar matando y panu dijo que no de acuerdo con el mini league fue líder de los chapitos quien supo sacarle jugo al instinto asesino del nini iván fue quien le dijo ven yo si te voy a dar trabajo e iván lo agarró ahí yo todavía estaba allá dice el mini league iván archivaldo comenzó dándole al criminal un ejército de 30 personas armadas luego 50 con vehículos blindados ahora son más de 100 lópez serrano el mini league afirma que en una reunión en la que estuvo presente iván citó a nini y a otro integrante de la organización con la que había tenido una diferencia y quejas contra el jefe de sicarios apenas estaba comenzando a hablar el quejoso para exponer el problema cuando delante de todos nini le disparó en la cabeza al final iván y nini terminaron a carcajadas en un informe de la secretaría de la defensa nacional fechado en 2020 se responsabiliza al amigo de peso pluma y a sus sicarios de haber participado en este ataque ocurrido el 30 de septiembre de 2016 cuando mataron a los militares es interesante lo que narra el nini el jefe de sicarios de los chapitos un verdadero criminal como lo describe el mini league mañana les comparto otros pedacitos de estos reportajes están muy buenos véanlos en milenio son nueve les digo están muy muy interesantes a los milenio son nueve les comparto otros pedacitos de estos pedacitos de estos pedacitos